Hey, ¿cómo estás? El día de hoy te contaré acerca de una de las facciones más importantes en Warhammer Fantasy. Este va a ser el primero de varios videos acerca de las diferentes facciones que habitan el viejo mundo. Así que empecemos con el Imperio. Tres cosas hacen grande el Imperio. Fe, acero y pólvora. El Imperio está situado en el corazón del viejo mundo y es el más poderoso de todos los reinos humanos del continente. Sin embargo, es también un reino en constante convulsión. Amenazado por todas partes por enemigos feroces impíos. A pesar de que las guerras siempre estén presentes, esta nación sigue resistiendo. Sus vastos territorios se extienden desde las verdes praderas bretonianas en el oeste a las áridas estepas de Kislev en el este. Y desde el helado mar de las garras en el norte hasta las altas montañas negras en el sur. Es una tierra cubierta de densos bosques y rodeada de hambrientos monstruos. El Imperio es una tierra sumida en el miedo y la ignorancia. Un lugar donde los caminos forestales están plagados de mandalos, salteadores y cosas aún peores. Esto ha sido siempre así durante más de 2.550 años. El Imperio ha prevalecido sobreviviendo a las invasiones, las plagas y las guerras civiles. Su propia génesis se forjó en la batalla. El Imperio fue fundado hace muchos siglos por el dios guerrero Sigmar. Y desde entonces sus gentes han vivido no pocos periodos turbulentos. Pese a que el Imperio no siempre ha estado unido según lo imaginó Sigmar, e incluso ha atravesado largos periodos de división y luchas internas, siempre se ha mantenido recio contra aquellas fuerzas que amenazaban su supervivencia. Durante el reinado del Imperador Carfrance, todos los enemigos del Imperio se han regrupado y se preparan para lanzar su siguiente oleada de devastadores ataques. Los Orocos se reúnen en las montañas, los Xcaven se razan bajo las grandes ciudades y los terribles cultos del caos se ocultan tras sus mismos muros. Venga donde venga y tome la insidiosa forma que tome, la condenación del Imperio parece ser una cuestión de tiempo. Desde luego, está cada vez más cerca. En estos tiempos de guerra constante, los ejércitos del Imperador deben aguantar la línea contra todos estos peligros incansables. Aunque el Imperador es la cabeza del Estado y General Supremo de todos los ejércitos, el poder del Imperio reside en gran parte en los Condes Electores, de los cuales el mismo Imperador forma parte. El Imperio no es una monarquía sucesoria, sino electiva. A la muerte y abdicación del Emperador se reúne en la Asamblea Electiva, conformada por 15 electores, los 10 Condes Electores, los 2 Archilectores de Sigmar, el Gran Teohonista, el Art Ulrich y la Anciana de la Asamblea. Uno de los 10 Condes Electores debe ser escogido como nuevo emperador. Cada miembro de la Asamblea otorga un voto y el candidato con más votos se convierte en emperador. El Imperio no es un Estado centralizado, sino una confederación feudal. El cargo de emperador implica ser el primero entre iguales. Él es, en cierto sentido, el líder de los Condes Electores, pero muchas de las cuestiones que se debaten entre el emperador y los Condes se realizan en términos de igualdad y llegando a un acuerdo entre ambas partes. La independencia de los distintos Condes Electores hacia el Imperio es igualmente amplia. Los Condes tienen plenos poderes para gobernar como les plazca sus respectivas provincias. El Imperio es una vasta tierra compuesta por un conglomerado de Estados extremadamente independientes e individualistas, a los que solamente una el hecho de tener la misma cultura, religión, lenguaje e intereses. Estos Estados se formaron sobre los tribales territorios habitados por la gente que Sigmar Gendelhammer lideró a la gloria. Tras barrer el mal de sus tierras, Sigmar decretó que este era un reino demasiado grande para ser gobernado por una sola persona, así que dividió el manto entre las antiguas fronteras, de modo que cada gobernante respondiera únicamente ante sí mismo. A lo largo de los siglos, las fronteras se han modificado o han desaparecido. Y algunos estados han desaparecido o han surgido de la nada. Silvania, la tierra maldita que durante tanto tiempo gobernaban y atemorizaban los Condes Vampiros, fue antaño una provincia muy importante. Hoy en día, en cambio, no es más que una sombra de lo que fue, y está gobernada por el Conde de Sirland y su gente. Todavía no es más que un recuerdo, pues no pudo recuperarse el ataque del caudillo orco Gorbat Garreiro, que la destruyó irreversiblemente. Hoy en día, estos estados son de dos tipos, las ciudades-estado y las provincias. Al principio solamente había provincias, pero con el paso del tiempo, algunas de las grandes ciudades han crecido tanto en importancia como en poder, hasta el punto de que muchas de ellas se consideran hoy ciudades-estado autónomas. El imperio es una sociedad politeísta. Un reino donde lo correcto y apropiado es honrar a los dioses, incluso sacerdotes que consagran su vida hacia el culto de una deidad particular que respetan a los otros dioses. No quiere decir que los devotos de un culto en concreto no se ofendan por la influencia de un templo vecino que les hace sombra. Pero insultar a uno de los dioses es garantía de perder la cordura. Los templos de Ulrich, por ejemplo, casi siempre tienen al menos una capilla consagrada a Zaya, dios a la curación de la piedad, cuyas bendiciones ayudan a curar las heridas y otra capilla para Mor, el dios de la muerte, que se descargará de los soldados que no puedan ser salvados. Sin embargo, entre todos los dioses, Sigmar es considerado el patrón del imperio. Esta afirmación es cierta incluso en lugares como Midland, donde se rinde el culto principal a Ulrich el guerrero, dios de los lobos y el invierno, o en Talavenkland, donde se adora preferentemente a su hermano Tal, el noble dios de la naturaleza. Los ejércitos del imperio son famosos y con razón. Se han mantenido firmes en incontables batallas, mencionan combates por la mera fuerza de las armas. Por decreto del mismo emperador, el grueso de las fuerzas imperiales está formado por tropas estatales profesionales, soldados reclutados, entrenados y equipados para la batalla por oficiales escogidos por los condes electores. Una masa de infantería vistosamente uniformada forma el grueso de cada gesto del imperio. Las disciplinadas filas de lanceros y alabarderos marchan a la batalla junto a compañía de soberantes espadachines. Mientras el fuego de los tupidos regimientos de arqueros, arcaduceros y ballesteros cubren su avance, en contrarles millares de estos leales y valerosos soldados se prestan a defender su reino. Codo con codo, con bandas desencantadas, flagelantes, fierrosas de los tres guerreros y siniestros cazadores de brujas, discutidos hasta mantener a raíz a los numerosos males del mundo. Aunque los humanos son con diferencia de la especie dominante del imperio, dentro de sus fronteras habitan elfos, enanos y haglings por igual, y todos ellos tienen un papel que desempeñar. La gran mayoría de la población del imperio está formada por gentes sencillas y pobres. Aunque las ciudades cada vez cobra más importancia la clase media formada por artesanos y comerciantes, que llevan el peso de los impuestos y mueren en masa durante la guerra, son ahora y siempre los campesinos. Mientras que los nobles gobiernan y los obrugueses comercian, los campesinos faenan. Son granjeros, jornaleros y pastores. En los amplios parajes virgen del imperio, los campesinos luchan enotadamente contra los elementos y tratan de obtener cosechas del árido suelo. Los campesinos y granjeros del imperio son una especie un tanto curiosa, y en cierta manera son bastante primitivos comparado con los habitantes de una ciudad, relativamente más sofisticados. Son muy supersticiosos, celosos, practicantes de los cultos de los principales dioses del panteón del viejo mundo, aunque se dice que algunos rinden culto a dioses del pasado, largo tiempo olvidados por los habitantes de las ciudades. La mayoría pasan la vida en su aldea natal, rodeados de las tierras salvajes y sabiendo del mundo exterior solo de vez en cuando. Sus vidas son cortas y frustradas, y cuando alcanzan la edad madura suelen estar bastante deteriorados. Por haber llevado una existencia tan dura, los campesinos son bruscos, de poca educación, pero muy buenos trabajadores y disponen de muy poco tiempo para los extraños, especialmente para los de las grandes ciudades, a los que consideran blandos y débiles. Los enanos son el segundo pueblo del imperio, la raza más importante después de la humanidad. No son los enanos del Karas Angkor, el antiguo imperio enano de las montañas del fin del mundo, sino expatriados cuyos antepasados huyeron de fortalezas enanas caídas o pensaron que la causa de los enanos estaba perdida y que debían comenzar una nueva vida ante los compasivos humanos del imperio. Déjame darte una corta explicación de Karas Angkor. Durante la era de los dioses ancestros, los primeros productores enanos comenzaron su migración hacia el norte de sus tierras ancestrales en el sur de las montañas del fin del mundo, siguiendo los yacimientos y vete de piedras preciosas y metales. Durante el viaje, los enanos se extendieron por el sistema montañoso y establecieron numerosos asentamientos. Los enanos descubrieron la abundancia en las montañas, excavaron minas en las rocas y fundaron fortalezas entre los picos más sublimes y los valles más inaccesibles. Los enanos se excavaron a cegar muy profundo en busca de las ricas vetas de mineral que hay en esta zona. Los enanos no fueron los únicos de nacer en las montañas hogar. Cuando sus asentamientos fueron creciendo y expandiéndose, se encontraban con razas como la de los orcos, los goblins, gigantes, trolls y dragones, tanto en la superficie como debajo de ahí. Los enanos se vieron obligados a combatir para defender sus hogares y tesoros. Esto lo definió como sería la raza enana, resoluta, desafiante, emprendedora y valiente. Así comenzó la constante lucha por sobrevivir en la que los enanos están inmersos aún hoy en día. Los enanos despatriados sienten un vínculo especial con el imperio, ya que su fundador, el divino Sigmar, le dieron un ejército que masacró a toda una legión de pieles verdes y salvó al imperio enano en la batalla del paso del fuego negro. Aunque eso ocurrió hace más de 2.500 años, los enanos creen que tienen una deuda permanente hacia Sigmar y hacia sus herederos. Por lo tanto, trabajan tan duramente como pueden para asegurarse que el imperio salga adelante, contribuyendo a su bienestar con su talento y sirviendo en sus ejércitos. Los enanos son característicos en las ciudades y puros del imperio, y a veces conforman hasta un 10% de la población, aunque se organizan en sus propios gremios y la mayoría comienzan solo entre ellos. Los enanos son un eje en la economía, proporcionan servicios y productos de calidad a quienes puedan permitirse sus precios, y préstamos necesarios a quienes puedan permitirse pagar sus intereses. Los enanos suponen también una ayuda esencial para el ejército imperial cuando han de ir a la batalla. Por un antiguo acuerdo deben dar servicio únicamente al emperador, aunque los enanos siempre suelen participar en la defensa de sus ciudades y algunos ofrecen sus servicios como mercenarios a los gobernantes locales, en el ejército imperial hay unidades exclusivamente enanas de piqueros y soldados con hachas, y también aportan sus habilidades de asedio e ingeniería. No lloren por mí, ya estoy muerto. El reino de los elfos silvanos de Alten Loren permanece oculto en el centro del vasto bosque de Loren, en Bretonnia. Este misterioso reino forestal es todo lo que queda de las colonias élficas que en el pasado existieron en el viejo mundo. Hace más de 4.000 años, las tierras situadas en el oeste de las montañas grises donde actualmente se encuentra el reino de Bretonnia fueron colonizadas por los altos elfos de Uldohan. Comerciaban con el imperio enano situado al este y construyeron magníficas ciudades en las llanuras costeras, desde cuyos puertos arrapaban hacia Uldohan sus navíos comerciantes. Estas colonias eran puestas avanzadas en la civilización de los elfos en el entonces salvaje Viejo Mundo. Después de la larga guerra entre los altos elfos y enanos, estas colonias fueron abandonadas y de pronto quedaron en ruidas. Muchas de estas ciudades como Thor Alessi, que se encuentra donde actualmente ha sido el puerto bretoniano de El Anguile, sufrieron el asedio de los enanos durante la denominada Guerra de la Barba. Se diferencia de las otras tres razas, los elfos no se nazis como parte del imperio. Ya vivían en sus bosques y campos mucho antes de que estas tribus bárbaras llegasen del este, y mucho antes incluso de que los enanos salieran de sus montañas para comenzar y guerrear. Cuando sus congéneres de Uldohan abandonaron la lucha, los elfos decidieron quedarse a defender su amado Laurelón. Han protegido el bosque y evitado que se profanase su corazón contra enanos, orcos, humanos e incluso elfos oscuros. Los gobernadores humanos de Norland y Middeland reivindican su bosque, pero han aprendido a base de caras lecciones a pensarlo dos veces antes de hacer dichas reivindicaciones. Incluso para poder cazar bajo las copas de estos árboles, se ha de solicitar permiso a estos maestros exploradores antes de disparar siquiera contra un conejo. Al menos eso es lo que el orgullo y la sensación de grandeza perdida han llevado a creer a los hielos silvanos. Sin embargo, tras esta fachada alza negra y frívola, los elfos silvanos Laurelón saben que están dentro del imperio, que es con el imperio con quien deben tratar. En sus corazones y sus mentes, durante pasibles momentos de meditación, saben que son un pueblo moribundo y que necesitan de la protección del imperio y de su numeroso colectivo de hombres. Al ser consciente de la sagradable verdad, algunos elfos silvanos han decidido poner fin a su aislamiento y entrar en el imperio, solo para asegurarse de que los humanos no metan la pata. Los Havlings han formado parte del imperio durante tanto tiempo que se ha olvidado su origen. Las leyendas y documentos más antiguos se contradicen. Algunos describan que los Havlings miraron junto a los humanos hacia las tierras que se convertirían en el imperio miles de años antes de los tiempos de Sigmar, mientras que otros sugieren que ya estaban allí. Pero Havlings supone poca diferencia, pues saben en qué cara de la tostada está la menovellada. Sin los humanos, los Havlings no habrían sobrevivido en este mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que los Havlings sean meros espectadores pasivos a agarrarlo a los faldones del imperio, nada más lejos de la realidad. Ellos ponen de su parte, ya sea como arqueros y honderos para el gesto imperial, como cocinero para los ricos, como estructurices para los hijos de la élite, o como arquitectos para los famosos jardines del viejo mundo. Los Havlings han desempeñado poderes vitales para su bienestar. Si falo bastante un Havling te recordara una y otra vez que el único elector no humano del imperio es un miembro de su raza, y que causan de tal honor en agradecimiento a todo el bien que han proporcionado. Con todo, los Havlings tienen un lado oscuro, y es que suelen desarrollar tendencias a la cleptomanía. Son dedos aires y sigilosos por naturaleza, y tienen aptitudes para ser buenos ladrones. A los Havlings les gusta coleccionar cosas. Tienen una curiosidad natural. La combinación de estos dos factores se convierte en un Havling medio, en un individuo bastante inclinado a descubrir cosas. Es bastante frecuente que un viajero que se detenga en la asamblea llegue a notar que después de una larga estancia, le han desaparecido varios objetos de valor, o que ha tenido que dejar a su casa una serie de Havlings malheridos. La rueda de los carros, y en casos muy extremos, carros enteros desaparecen en cuestión de minutos cuando su propietario se detiene a tomar algo en una taberna Havling. La rueda de los carros, la rueda de los carros, la rueda de los carros,